Bueno, hola gente de YouTube, hacía mucho que no subía vídeo y bueno, pues hoy vamos a... Bueno, voy a grabar el primer vídeo con TESAF, o sea, con los de mi clase, con TASAF, bueno. Y vamos a ir de barbacoa, con las medidas de seguridad, vamos a ir de barbacoa a casa de mi amiga Mónica. Muchísimas gracias Mónica por dejarnos tu... pues tu casa. O sea, por invitarnos, no por dejárnosla. Y pues un besito, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que le veamos, os presentaré a un influencer que se llama David del Valle y a mucha gente más, ¿de acuerdo? A muchos compañeros míos que hacen diferentes deportes. Pues nada, pues un besito, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues acabamos de llegar y os voy a presentar a la señora Virginia y al señor David, que bueno, os dejaré su Instagram. ¿Canal de YouTube tenías también, no? No, canal de YouTube no. Ah, o sí, pues bueno. Solo lo tiene Santi. 20 likes y se hace canal de YouTube, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues acabamos de llegar a casa de Mónica. La verdad es que esto hacía un montón que no grababa y se me ha olvidado cómo se grababa, pero bueno. Pues nada, ahora nos veremos, chavales, adiós. No, 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 no. Bueno, la verdad es que el día ha sido estupendo. Y pues nada, chicos, un besito a todos los que habéis participado. Gracias a Mónica por dejarnos hacerlo en su casa, esa barbacoita. Entonces pues un besito para Mónica y su familia, que es un encanto. Pues para todos los que habéis participado. Un besito. Adiós.